en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información Ya es tiempo de La Llave Con la conducción de Jorge Velázquez Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave Este programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio y Comedios Siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía Hoy tenemos para proponerles dos propuestas musicales Que recorren distintos caminos entre el jazz y el folclore argentino En primer lugar vamos a escuchar la música de la agrupación Pablo Bases y la Trinidad Este es un trío clásico de jazz con contrabajo, batería y piano Y vamos a poder conversar en un ratito nomás con su líder El contrabajista y compositor Y además un gran amigo Pablo Bases Sobre este nuevo proyecto Con el cual tiene previsto Pablo presentarse este fin de semana En la sala de Swing City, aquí en la ciudad de Buenos Aires En la avenida Raúl Scalabrini Ortiz 103 Saben que Pablo Bases es un músico de jazz Que viene desarrollando diferentes proyectos desde hace muchos años Y ya tiene un lugar super ganado en la escena del jazz porteño Su agrupación anterior se llamaba la Compañía Eléctrica Y con esa Compañía Eléctrica interpretó jazz fusión Mediante el uso de instrumentos eléctricos Obviamente, y con eso tiene que ver el nombre Y ahora regresa, pero regresa a la versión acústica del jazz Tras el receso obligado de la pandemia Pero este debut del trío de Pablo Bases Incluye también otra novedad Se va a sumar la voz de Sofía Bases Hija de Pablo Y que está iniciando su carrera como cantante Y después, ya en la segunda mitad de la llave Vamos a seguir escuchando música Y también hablando con más invitados En este caso vamos a conversar con la cantante Y guitarrista francesa Lucie Del Aé Ella está radicada en Argentina Desde hace más de 10 años Y grabó su primer disco solista Con un repertorio que está integrado por Varios clásicos del tango y del folclore argentino Y también por temas del folclore francés En una combinación de estilos muy original y muy bella Que ha logrado Lucie en su disco Lucie acaba de finalizar una gira Por varias ciudades del interior de Argentina Y la semana que viene va a viajar a Francia Donde va a estar presentando también su disco Por aquellas tierras Después vuelve a Buenos Aires en junio Para ofrecer un concierto en Circe Fábrica de Arte Así que, bueno De todo eso también vamos a poder conversar con ella En un rato nomás Pero ahora yo les propongo que vamos a compartir Que ya podemos escuchar aquí en la llave La música de Pablo Bases y la Trinidad 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 La música de papa La música 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 La música